Sonsa Hace un año y hoy se cumple en este día Te recuerdas que en tus brazos me volvía Que yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Hoy me quedan solo crueles decepciones Pero anda ingrato, como pagas otras y te empalgarán Mi chatita, ¿le ayudo con su carrito? No, porque me lo rompeaste como la otra vez Además, pues no que no ¿Y pues qué hago? O sea, ya sé El recuerdo de tu amor que lo olvidó Me quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera ya borrarte el pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador A pesar de tu hermosura placentera Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor